La selección mexicana de fútbol buscará en la Copa Confederaciones Rusia 2017 su primer triunfo sobre su similar de Alemania en un partido oficial, luego que en cuatro duelos anteriores han sufrido tres derrotas y un empate. La primera ocasión en que estos equipos se vieron las caras fue en la fase de grupos de la Copa del Mundo Argentina 78, duelo en el que el cuadro europeo se impuso por seis goles a cero. Ocho años después, en México 86, el tri buscó en la fase de cuartos de final tomar revancha de esa goleada. Sin embargo, tras empatar a cero goles en los 90 minutos y en tiempo extra, los teutones se impusieron en penales 4 a 1. En la Copa del Mundo Francia 98 el destino los volvió a juntar en octavos de final, juego en el que México se adelantó con gol de Luis Hernández, pero la maquinaria germana vino de atrás para lograr el triunfo por medio de Jürgen Klinsmann y Oliver Bierhoff. Y la última vez que se enfrentaron fue en el partido por el tercer lugar de la Copa Confederaciones Alemania 2005, en el que los locales se impusieron 4 a 3. Notimex.